Definitivamente un maestro, un maestro es ese personaje que marcó nuestra vida o que ha sido inspiración para elegir nuestra profesión. Un maestro es un amigo, un maestro es un confidente, un maestro es, es un personaje, sí. El personaje que vamos a hablar el día de hoy, que es de esta tierra, del histórico Islahuacán de los Membrillos, es Conrado. Pues los invito a conocer la vida de este señorón. El maestro Conrado, muy conocido aquí en el pueblo, es una persona extraordinaria para mí, es una persona llena de corazón, llena de amor, muy sensible. Todas las personas con las que me he encontrado con él, pues me dicen, ¿y cómo está tu papá? ¿y qué ha hecho tu papá? ¿si ya se jubiló tu papá? O sea, no hay persona que no me platique de él, que no me comente anécdotas de él. Este, pues hasta la fecha, he seguido sus pasos, su camino, hasta me he enseñado muchas cosas, hasta ser maestra, como ven, igual que él. Así como lo ven, pues también tiene su carácter, también tiene su carácter y a veces impone mucha alegría, impone mucha, muy recto también. Siempre nos ha mostrado mucha calidez de servir, de amor a todas las personas. El maestro Conrado para mí es un gran personaje que ha dejado huella en este municipio. Primeramente como mi maestro, mi director de la escuela secundaria donde yo me formé, una escuela por cooperación que él fundó, que después es lo que actualmente se encuentra la escuela federal, escuela secundaria de esta localidad. Una persona entregada a su pueblo, entregada a la formación de la niñez y la juventud, de la sociedad, también como presidente municipal. Me tocó compartir responsabilidad con él, yo como regidor, sin embargo una persona con muy buenos principios y valores, una persona entregada en este municipio que ha dejado huella en su formación, sobre todo, vuelvo a mencionar, en la juventud y la niñez. Es un reconocimiento y para mí un gran honor expresar este testimonio a un gran hombre que es el maestro Conrado Ramírez García. Fue mi maestro en la secundaria por cooperación, química, farmacobióloga, María Luisa Bañuelos y Rosco Romero. Junto con la maestra Fátima García, Juan Ramírez García, Alberto Torres de Sales. Infinidad de maestros que por cooperación nosotros les pagamos para que ellos nos dieran clase. Pues amigos, tengo la fortuna de coincidir aquí con el maestro Conrado. ¿Quiénes no conocemos al maestro Conrado? Maestro Conrado ha sido maestro de muchos, de muchos de nosotros. Y si no él, alguno de sus compañeros de generación. Maestro, ¿quién es Conrado? Bueno, un servidor que entregó toda su vida a la educación. Desde la edad de 17 años tuve mi primer trabajo como maestro, en el año de 1959. Desde entonces, un servidor ha estado precisamente dentro de las aulas forjando muchachos como se puede, ya sea echándolos a perder o mejorándolos. Maestro, ¿hiciste grandes amigos con tus alumnos? ¿Sí se puede hacer amigos con tus alumnos? Por supuesto, ninguno de ellos salió enemigo mío. Todos trabajábamos como amigos, desde la primaria y la secundaria, que nos tocó organizar también la secundaria de Ixtahuacán de los Membrillos. Y a la par, hicimos también la secundaria por cooperación de Chapala. Estuvimos allá. Ahí tuve la fortuna de haber estado. Platícanos de tus compañeros. ¿Quiénes son tus compañeros de aquellos tiempos, de los años setentas? Pues mira, mis compañeros, si hablamos de los maestros de secundaria, pues grandes compañeros. Entre ellos, al primer amigo que me encontré fue al que tuvimos como director, a Teófilo Silva Pérez, quien lo recuerdo. Montado en su bicicleta, se forjó como maestro rural de primaria y le hicimos la invitación para que nos acompañara la secundaria. Teófilo Silva, entre ellos también estuvo el maestro Jorge Hernández Castillo... Jorge Hernández. ¿Albán? ¿La Pantera Rosa? Pantera Rosa. Estuvo con nosotros como maestro también Francisco Morales de Sales, que fue maestro de música. Desde aquel tiempo tuvimos compañeros o amigos, algunos que venían de Guadalajara, entre ellos a un famoso que le decíamos Malena. Malena, quien después se hizo director de la preparatoria de Chapala, pero él nos acompañó también ahí. El maestro Tomás Rico, que fue un gran matemático. Estuvo con nosotros. El licenciado Raúl Robles, compañero de nosotros, el doctor Rubalcaba, que también fue maestro. El doctor Durán, que fue maestro ahí en la escuela secundaria. Maestras como la maestra Berta Topete, la maestra Iván Palipó, que fue directora de la primaria de niñas, que estuvieron con nosotros. ¿Sabe qué maestro? Mejor ahí le paramos. Yo pienso porque tenemos poco tiempo para esta cápsula y es un gran desfile de grandes personalidades. Y yo le voy a agregar otros, por ejemplo, el maestro Pascual, Pascual Silva Pérez, el maestro Francisco de Atequiza. Bueno, es tanta gente. Híjole, quisiera preguntar tantas cosas, pero por cuestiones de tiempo. Dígame una cosa. ¿Hubiera cambiado de profesión? ¿O realmente encontró la felicidad siendo maestro? No, pues ahí fue mi vida. Fue mi vida, me sentí muy feliz, me sentí muy contento. Y máxime que todavía paso camino, jóvenes que en aquel tiempo y que ahora casi se cruzan conmigo, como que si fuéramos de la misma edad, diciéndome con respeto, profe, ¿cómo está el profe? Y profe y puro profe. No he encontrado alguno que me diga alguna grosería. Y esa ha sido mi felicidad, haber sido parte de que los jóvenes adquirieran ese rumbo también de conducta. Si yo amo la historia es gracias a que estuve en la Encarnación Rosas y tuve a Jorge Hernández y tuve a Palitos. Ellos me enseñaron a amar la historia y por eso ahí, gracias a ellos hago estos pininos. Pero dígame, ¿usted fue tan solo maestro, uno de esos maestros del aula o también se atrevía a salir a las calles? También fue maestro de los muchachos, también los dirigió fuera del salón de clases. Por supuesto que sí, nos encaminábamos, incluso cuando estuve en Chapala, nos íbamos a divertir a la laguna. ¿Qué veras? En aquel tiempo cuando la laguna estaba en su apogeo y había un poquito de vientecito, se veían los oleajes. Jugábamos a ver quién le llegaba más al fondo sin mojarse. Los llevábamos, pero a la vez los llevábamos para explicarles lo que era una laguna, lo que era una isla, lo que era... ¿A poco se atrevió a llevarlos a la isla de Mezcala? Por supuesto que sí, hicimos un homenaje allá de la isla de Mezcala, nos llevamos a la escuela Encarnación Rosas, más presentar bailables, presentar oradores, presentar declamadores, hicimos un desfile y compartimos con la población. Y estuvimos en la misma isla de Mezcala, platicando de su historia, que era una prisión en la que se aglutinaban presos tanto del estado de Michoacán como de Jalisco. Híjole maestro, pasaremos horas con usted. Alguien me dijo por aquí, que aquí un día fue su hogar. Aquí fue el hogar paterno, principalmente por mi papá, desde su mamá y sus papás, aquí fue su cuna. Y simplemente para decirle que nuestro papá, 125 años vivió aquí, 105 años vivió aquí. Durante 105 años, esta fue una empresa familiar, se manejó como empresa porque fue cine, fue restaurante, fue disco, fue papelería. Y hasta los últimos días que ya el papá, que era el que hacía punta siempre, y siempre lo respetamos a él, para cualquier empresa. Hasta entonces ya quedó así quieta este lugar. ¿Cómo se llamaba su padre? Juan Ramírez López. Ahora entendemos, ahora entendemos esos genes, ahora entendemos de qué madera está hecha. Pues señores, esta es nuestra gente, esta es nuestra gente de Isla Huacán, de los Membrillos. Esta es la gente que ha dado mucho a nuestra sociedad. Pues gracias maestro por esta pequeña entrevista. No soy buen entrevistador, pero lo hacemos con cariño. Y es un placer estar con gente tan accesible como usted, y tan querida. Yo me siento muy orgulloso de haber estado. Gracias, igualmente pues yo me siento orgulloso de mis gentes. Tanto Isla Huacán como Chapada. Entonces, el maestro es de todos lados. Pues saludos amigos, esto es Explora Isla Huacán de los Membrillos. Descubriendo a nuestra gente. Es una cosa muy agradable, hermosa, platicar de Conrado. Conrado, pues yo lo vengo conociendo desde que fue mi maestro en la secundaria en Chapala, J. Encarnación Rosas. Por allá empezamos a conocernos, y lo conocí impartiendo su clase allá para nosotros. De ahí, también en la escuela urbana número 47 para niños en Chapala. También ahí estuvo él trabajando. Posteriormente, pues se vino para acá, para Isla Huacán. Fundó la escuela secundaria química farmacobióloga María Luisa Pañuelos de Orozco Romero. Donde amablemente me invitó a trabajar. Ahí impartí la clase de formación cívica, manualidades, talleres, danza. Que en ese tiempo, pues, me emocionaba a mí estar con esa juventud preciosa de los muchachos. Los quiero mucho desde que me empecé a formar como maestra. Como presidenta municipal también, buen ciudadano Conrado, buen padre de familia, buen amigo. Y para esto, infinidad de valores que tiene él. A mí ha sido el mejor maestro que ha pasado en años y en años dando educación. Fue mi maestro desde primaria, secundaria. Lo recuerdo, su forma de dar clase, de realizar los eventos en la plaza, que fueron los primeros que yo vi, como la primavera, como el día de muertos. Ahí ya se empezaba a celebrar todo ese tipo de actividades que actualmente se llevan a otro nivel. Pero creo que para la infancia, para la juventud que yo viví, los momentos más bonitos con respecto a la relación de alumnos maestro, fueron esos. Por eso al maestro lo recuerdo con gran cariño y aprecio, porque de él aprendí mucho.